¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Pues entonces ya no tenemos que cambiar de lado! ¡Que no se toman un ritmo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Habéis sido bueno! ¡Buenísimo! ¡Pedro! ¡Apresionante! ¡Bien, no todo! ¡Está muy bien! ¡Gracias! Nena, mérita ¡Meoda, jera, jera! ¡Las tías no tenemos alguna idea! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! de malas no van a traer nada bueno ya habéis portado bien y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!